El coordinador del Registro Civil del Estado, Alfonso Carmona, dio a conocer que durante 2019 se fortalecieron las acciones que brinda esta dependencia en atención de los ciudadanos sobre aclaraciones administrativas y otros servicios. En entrevista, detalló las cifras alcanzadas. Tenemos una cantidad de nacimientos debidamente registrados ya de 21.959 personas que ya se registraron aquí en el Registro Civil. En matrimonios tuvimos un total de 3.341 matrimonios. Defunciones, desafortunadamente tuvimos un número de 6.065 defunciones y de divorcios tuvimos un número de 1.006 trámites de registros de divorcios correspondientes. Eso es el ejercicio que tenemos del año 2019. En 2019 también acercaron a la población registros extemporáneos de los municipios de San Pablo del Monte, Zacatelco y Papalotla, entre otros. Directamente la coordinación, el área de registros extemporáneos, iban precisamente a los municipios para poder, y se hizo una campaña de difusión muy amplia para que la persona que de una u otra forma no estaba registrada, pues en ese caso, y que tiene que venir aquí a la coordinación, pues en ese caso precisamente acudíamos para que allá en su municipio se hicieran todos los trámites. Alfonso Carmona recordó que por instrucciones del gobernador Marco Mena, se pusieron en marcha tres oficialías itinerantes con el objetivo de brindar trámites con mayor eficacia y rapidez, las cuales recorren algunos nosocomios de la entidad. Con información de Marian Gómez, Aura Noticias.